Me está faltando el balón para mandarte al olvido Me estoy muriendo de amor y a ti te importa un comino Te quise con ilusión, ahora parece un castigo Yo ya no quiero sufrir, por eso ya me despido Me está llegando un sentimiento muy mordaz De inutilidad que está acabando con mi paz De tanto recordarte estoy pagando por un mar de amor y de coraje La vida es cruel y nos arrastra sin parar A donde no quería ni debía yo llegar Me siento como un náufrago que flota en un mar de amor y de coraje Te quise con ilusión, ahora parece un castigo Yo ya no quiero sufrir, por eso ya me despido Me está llegando un sentimiento muy mordaz De inutilidad que está acabando con mi paz De tanto recordarte estoy pagando por un mar de amor y de coraje La vida es cruel y nos arrastra sin parar A donde no quería ni debía yo llegar Me siento como un náufrago que flota en un mar de amor y de coraje Me siento como un náufrago que flota en un mar de amor y de coraje A donde no quería yo llegar